Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa perspectivas aquí en rompeviento tv contentos acá en rompeviento tenemos un viejo conocido un abogado joven pero ya gradualmente viejo lobo de mar leopoldo maldonado que ahora es subdirector regional de artículo 19 y se encuentra aquí para hablar de diversos temas y el primero de ellos es el caso lidia cacho mi querido leopoldo bienvenido gracias ernesto por la invitación siempre un placer estar aquí como nuestra casa sí sí polo polo quisiera entrar directo al tema de del caso de lidia cacho vamos a hablar de tres temas acá pero entrando en este primero pues el pasado 21 de julio este domingo pasado hubo un ataque contra lidia cacho entraron a su casa lidia ya empezado a comentar qué está pasando ustedes están llevando el caso de lidia cacho así como el caso de carmen aristegui y otros tantos casos más que ustedes llevan ahí en artículo 19 y para iniciar yo voy a pedirte ahí santi vamos a pasar un pequeño fragmento de la entrevista que le hace la entrevista telefónica que le hace nuestra querida carmen aristegui a lidia cacho sobre los hechos sucedidos el pasado 21 de julio vamos a verlo se llevaron dos cámaras es decir sólo mi trabajo periódico dos cámaras de vídeo tenía y mi computadora grande muy valiosa no se la llevaron buscaron información buscaron discos duros que yo tengo los discos conmigo se llevaron 10 discos de información que estaban marcados todos con los nombres de miguel ángel yunez linares de que su carcuri de camel nassif y de otros empresarios mexicanos que no puedo nombrar en este momento porque es una investigación que estoy haciendo se llevaron un folder que tenía 54 fotografías originales que yo obtuve a través de mi investigación y todo está correlacionado con una gran red de pornografía y pederastia clerical política y empresarial actual todo esto es lo que se llevaron de mi estudio no se llevaron nada más nada más de valor digamos que aquí estamos frente a un asunto que es una un continuo de la investigación original que es la que quedó en el libro los demonios del edén con los mismos personajes que están en tu libro u otros algunos y otros y no solamente es un continuo sino es una correlación entre cómo funcionan todas estas redes de protección nacional e internacional de los tratantes de niñas y niños que se ha fortalecido y el aumento de la pornografía infantil en méxico y las razones por las cuales ha aumentado la pornografía y la impunidad correlacionada con ello definitivamente con nombres y apellidos de todos estos personajes leopoldo maldonado el tema de investigación que ya sabemos de el caso de lidia cacho no es un tema menor es profundamente además doloroso para miles de familias y para miles de niños qué sucedió si puedes narrarnos los hechos qué sucedió en el caso de lidia cacho en qué contexto se da si fuera hasta la mano mira pues el pasado domingo 21 de julio alrededor de las 8 de la noche ingresaron dos sujetos a su casa en puerto morelos quintana roo una casa que por por las mismas circunstancias que lidia narra por sus investigaciones se ha convertido en un verdadero búnker no porque ha tenido hemos tenido que poner cámaras hemos tenido que reforzar seguridad de todo tipo en términos digamos de la estructura del de la de la de la vivienda o del bien inmueble ingresan envenenan a una de sus perras que estaba también como protección una perra rottweiler tratan de desconectar digamos la electricidad para que dejen de grabar las cámaras lo que logran es al final nada más voltearlas y pues como narra lidia no ingresan van por material de alta relevancia y sensibilidad periodística lo sustraen y en ese momento cuando todavía estaban llega un familiar de lidia que estaba ayudándole a cuidar la casa y es cuando se escapa no evidentemente esto se da en un contexto determinado no es un hecho aislado lidia como sabemos desde antes de su conocido caso de detención arbitraria y tortura sexual ya había sido sujeta amenazas por parte de esta red de pederastía y pornografía infantil que opera a nivel nacional internacional precisamente en el contexto de la detención y la extradición de su carcuri en 2004 y es precisamente por eso que se detona la denuncia de camel nacif ante la procuraduría poblana en 2005 estamos hablando la detención de ella fuera de sus oficinas del siam del centro integral de atención a la mujer en cancún que es la organización a partir de la cual no solamente documentó sino dio protección a cientos de mujeres víctimas de la violencia entre ellas niñas niños que fueron víctimas de estas redes y finalmente fue llevada durante 20 horas hasta la capital poblana en esas 20 horas ocurrió todo amenazas de muerte con dos policías hombres que hicieron de todo que la que tuvieron que cometieron agresiones con connotación sexual y evidentemente con el afán de amedrentarla y se dice también que la idea era pues finalmente ejecutarla no meses después de este suceso lamentable escandaloso en aquel momento se movieron muchas redes de organizaciones sobre todo feministas para protegerla ella varias periodistas reciben información que son las famosas conversaciones telefónicas entre la hora llamado o a partir de ese momento llamado gober precioso un 14 de febrero del 2006 se hace del conocimiento público unas conversaciones en donde el empresario el denunciante camel nacif el rey de la mezclilla amigo del entonces gobernador mario marín se jactan y se burlan de haber detenido a lidia y haberle dado unos coscorrones no entonces evidentemente eso dio la pauta para darnos cuenta digamos lo sabíamos pero cómo operan estas redes de poder no solamente para encubrir estas conductas deleznables estas conductas atroces que es la que es que es el las redes de trate de pornografía infantil sino como a quienes investigan y a quienes revelan también son castigadas de manera severa y por cierto mario marín el famoso gober precioso ahora prófugo ahora prófugo después de años de búsqueda de justicia después de que se integró una averiguación previa desde el 2006 en la entonces llamada fiscalía especial de atención a periodistas se logró a partir de que acudimos ante el comité de derechos humanos de naciones unidas un comité que se encarga de velar por el cumplimiento del pacto internacional derechos civiles y político del cual méxico es parte analizó el caso individual de lidia que le presentamos todos los fundamentos y las pruebas y el 31 de julio del 2018 hace prácticamente un año emite una decisión final en donde dice efectivamente lidia fue víctima de tortura con connotación sexual de detención arbitraria y se están utilizando los tipos penales de difamación y calumnia para perseguir periodistas en méxico el comité dice algo también muy grave en términos estructurales y es que las mujeres bajo custodia del estado bajo custodia de gentes del estado son por regla no por excepción víctimas de tortura sexual y eso lo tiene documentados estos organismos internacionales y evidentemente se utilizó el aparato penal para castigarla y les dice prácticamente pues investiguen a las altas autoridades ejecutivas y judiciales que han gozado de total impunidad hasta ese día del 2018 es ese fallo del 31 de julio de 2018 que hace el comité pasan cuatro meses para que termine el sexenio de peña nieto y no pasó nada en el caso en los cuatro meses es que la autoridad actúa ya con el nuevo gobierno de lópez obrador este o que que pasan en ese inter ahí ahí tuvimos varias reuniones de implementación del de la decisión adoptada por el comité reuniones con el entonces subsecretario rafael avante con la subprocuradora sara irene con el fiscal de libertad de expresión con varias autoridades incluso cancillería lo que más rápido avanzó fue la investigación en ese momento con total sigilo se consignó primero contra un policía de quintana rock que participó colaboró en la detención un policía que incluso tuvo le amenazó a lidia diciéndole que ni le moviera porque iba a haber fuegos artificiales cuando cuando está deteniéndola afuera del siam este y después se consigna a otro grupo de policías y a los llamados autores intelectuales que en estricto sentido jurídico se está hablando de una autoría mediata ya explicaremos ese punto pero al final se 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 en una segunda entrega el 27 de noviembre del 2018 cuatro días antes de la salida peña nieto se consignó se ejerce acción penal contra marín nacid y el director de la policía judicial y otros cuatro policías no el juez salomónico el juez de distrito es un juez federal en cancún que es el que llevó el primer caso de del policía que ya está sentenciado gira las órdenes nada más por los policías los autores materiales y niega por los autores mediatos este que juez y qué fecha eso fue a finales de noviembre fue el 27 estamos hablando del 28 de noviembre niega las órdenes contra estos cuatro digamos de mayor nivel que son dos días antes que peña nieto dos días antes se apela esa decisión nos adherimos a esa apelación y es hasta el 11 de abril del 2019 que una magistrada con una argumentación impecable dice efectivamente hubo operó una maquinaria de poder para castigar a la periodista por lo publicado en los demonios lo dice con todas sus letras entonces esa orden está vigente esa orden evidentemente la están combatiendo por todos lados en términos legales y ahora ya vimos que también en términos ilegales camel nasif mario marín y hugo adolfo cara caran beltrán que era director de la policía judicial en aquel entonces de puebla y hoy están profus ha pasado el tiempo entró el nuevo gobierno hubo un evento hubo una disculpa pública así es este donde puede estar presente de hecho donde estaba la ex ministra y ahora secretaria de gobernación holga sánchez cordero está el subsecretario de derechos humanos alejandro encinas se hace la declaratoria la perdón formal lidia dice lo que dice pone los audios estos que te refieres y ahí se presenta también una situación incómoda supongo y por lo que podía ver porque la entonces ministra holga sánchez cordero había fallado este pues en contra no sé si esa es la expresión en contra de lidia cacho o a favor de mario marín pero se había dado eso y después ella ahora como secretaria de gobernación pide la disculpa pide la disculpa efectivamente o sea una vez que la el comité de derechos humanos emite esta decisión que tiene que cumplir el estado mexicano le da 180 días como parte de estas mesas de implementación en donde hubo muchos aspectos que se trataron entre ellos la disculpa que no se cumplió en el sexenio de enrique peña nieto la reparación económica muchos otros aspectos medidas de rehabilitación para ella y obviamente medidas de seguridad lo que se lo que te comentaba es que por un lado la investigación fue aparte se caminó la comisión ejecutiva de atención a víctimas en conjunto con los representantes de lidia o sea nosotros avanzamos en un proyecto de reparación integral es decir no nada más la reparación económica sino todos los aspectos que debía cubrir una reparación del daño resumidamente que sería una reparación integral para quien nos está escuchando tomar en cuenta por ejemplo estas medidas que son de carácter simbólico como las disculpas públicas como la disculpa pública acceder al fondo de reparación de víctimas para en su caso si lidia lo requiere pueda tener un seguimiento de su proceso terapéutico en el cual lleva ya evidentemente varios años establecer pautas para la investigación que estaba desplegando FEADLE es decir la reparación un programa de reparación integral que no se circunscriba a lo económico y eso se logró también la CEA emite esa resolución es la guía a partir de la cual avanzamos en la reparación integral y también las medidas Ernesto las medidas de no repetición es decir que se deroguen los tipos penales los delitos en los estados de la república que han servido como instrumento del poder político y económico para criminalizar periodistas bueno Leopoldo quisiera regresar a los últimos acontecimientos y te agradezco que hayas hecho la recapitulación porque siempre asumimos que todo mundo sabe y no necesariamente todo mundo sabe o tiene el hilo conductor de cómo se origina esto cómo llegamos a este 21 de julio pasado donde Lidia nuevamente es amenazada y agredida quisiera preguntarte a uno el horario en el que entraron estas gentes dos la que me parece una señal tremenda que hayan asesinado a una de sus perras sea por la señal que tú quieras que bueno es que querían entrar y entonces por eso envenenaron al perro hay muchas formas para hacer eso pero ¿cuál es la lectura que están haciendo del modus operandi? de cómo se dan las cosas, lo que sustrajeron, lo que no sustrajeron ¿cuáles son las líneas de investigación que se están abriendo? evidentemente tiene que ver con las órdenes, con que estos sujetos están prófugos que están contra la pared, que estos sujetos no están solos, son parte de una red de protección Lidia lo ha dicho siempre con todas sus letras, estamos hablando del crimen organizado siempre cuando pensamos en crimen organizado pensamos en los cárteles, el Chapo, el Mayo y no están muy lejanos, es decir, se entrelazan estas redes criminales de cierta manera pero gozan de protección política, Camel es sabido, estaba protegido por Emilio Gamboa Miguel Ángel Llunes Linares también los protegió, Manlio Fabio Beltrones y a propósito de tu pregunta anterior, perdón que la responda hasta ahora pero sabemos que fueron quienes operaron en la Suprema Corte para no lograr, para que no se lograra la votación el mínimo de 6 votos, de 11, para determinar violaciones graves a derechos humanos en aquel momento garantías individuales en agravio de Lidia y en agravio de la sociedad, porque lo que habíamos escuchado todas y todos ese día 14 de febrero, era aberrante y entonces en ese momento es histórico como la ministra, ex ministra va perfilando un voto o hace su posicionamiento en la sesión pública del pleno de la corte diciendo que hay violaciones graves y de pronto lo cambian, después de un receso entonces ahí vemos que son redes que aperan a muy alto nivel que presionan, no sabemos todavía, ya la historia nos lo dirá después qué fue lo que pasó, pero evidentemente eso también dio pie a uno también de los de los como posicionamientos más osados que han tenido un grupo de ministros de la corte que es publicar un libro los que votaron en minoría que se llama Las costumbres del poder Cosío el ministro Gudiño Pelayo Gógera Pimentel sacaron ese libro precisamente, ah bueno por supuesto Silva Mesa cuyo proyecto que fue el ministro que investigó y que determinó si efectivamente y una recuperó el aparato público en el agravio de Lidia entonces eso es sumamente grave entonces evidentemente traerlo al presente es como toda esta historia de impunidad se rompe de repente de repente está ahí en mil pedazos y cuando ven seguramente que ya no pueden entrar ante una nueva coyuntura política ante una nueva situación y un nuevo contexto nacional pues buscan hacer lo que siempre han sabido hacer que es amedrentar a través de la violencia nos queda clarísimo que va por ahí y sobre todo también por el material que sustrajeron y que Lidia ya lo describió en su entrevista con Carmen Aristegui entonces si debemos de tener siempre claro que lo que ella ha denunciado es una red criminal que no es nacional es internacional y que evidentemente esto le ha significado pues todas estas agresiones De las declaraciones que he estado leyendo en distintos medios y algunas entrevistas quisiera preguntarte ustedes han tenido ya un acercamiento con la Secretaría de Gobernaciones ustedes como abogados de Lidia Cacho y se ha señalado que había realmente la intención de encontrarla y de posiblemente asesinarla ¿por dónde va ese tema? esa parte que nos parece durísima así como la señal de muerte del perro algunos asesores de seguridad que hablan directamente con Lidia le comentaron eso ella nos lo compartió lo hizo público evidentemente por el modus operandi y porque ella se encontraba fuera pero estaba a punto de regresar es que se presta a que evidentemente la agresión no era simplemente robar o sustraer material periodístico sino agredirla directamente a ella en su integridad personal esto también se da en un contexto muy extraño donde había patrullas semanas antes supuestamente custodiando de la policía estatal de Quintana Roo y después se retiran ¿cuánto antes? una semana antes sin embargo estuvieron dando rondines pero en ese momento no se movió nada alrededor de la casa de Lidia en términos de seguridad ¿quién tenía la responsabilidad? tú me dices bueno es policía estatal pero ¿de quién era la obligación de que la autoridad se mantuviera? la seguridad se mantuviera ¿y quién? en este caso quien está operando las medidas de protección a favor de Lidia hay que recordar que ella tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 2009 porque durante su proceso de búsqueda de justicia ha sido víctima de atentados de amenazas entonces tiene medidas cautelares vigentes de la Interamericana desde hace prácticamente 10 años esas no se tramitan o no se llevan por la vía del mecanismo de protección al periodista sino que se llevan aparte y esas corresponden a la Secretaría de Gobernación coordinarlas con autoridades locales con autoridades federales Lidia tuvo custodia antes de salir del país en junio tuvo custodia de policías federales esto se va a recuperar por supuesto ¿no? también tenemos una realidad y es que hay mucha incertidumbre alrededor del tema de la seguridad en general ¿no? por todo el tema de la Guardia Nacional la misma policía federal es contradictoria de si o no va a proveer seguridad a defensores y periodistas y en ese libro fue que aprovecharon y se metieron y entonces evidentemente necesitamos esa claridad ya la tenemos por parte de la Secretaría de Gobernación se va a mantener la seguridad para ella se va a mantener un esquema reforzado y entonces evidentemente esto es una luz de alarma que ellos independientemente de quien sea de que Lidia Cacho laureada internacionalmente con un alto perfil público reconocida por varios gobiernos de varios países por su labor no les importa aquí no importa si eres una periodista o un periodista de alto perfil o de bajo perfil y eso nos lo han venido demostrando los últimos años hay en esa parte que me parece también tremenda es esto que está señalando no importa si es un personaje famoso en este caso Lidia lo es por lo que ha construido y por las agresiones que ha tenido pero es también una posibilidad de querer no solamente eliminar a una periodista muy incómoda para una red de prostitución y pederastia que además Lidia señala clerical pero también empresarial así es y eso podría también generar una desestabilización al gobierno de López Obrador por supuesto porque pues es que el tema aquí no son tanto las reglas escritas del juego político sino las reglas no escritas entonces esto es lo que viene a estallar y por eso hay tanta efervescencia a partir de la llegada de López Obrador y tanta expectativa que tenemos como ciudadanas y ciudadanos que llevamos ya bastante tiempo en esta lucha diciendo oye pues hay que cambiar esas reglas del juego y esa protección empresarial que están teniendo estos pederastas y esta protección clerical bueno ya vimos que no es nada más el clero católico que ya también son otras iglesias del caso aberrante de la luz del mundo que es otra vez la punta del iceberg el caso Maciel es decir todo se va configurando y todo va encontrando estos puntos de unión se van uniendo los puntos entre estos grupos que operan al amparo de poder o sea la gran pregunta es si se está dispuesto no solamente a resolver el caso de Lidia que es importante y es emblemático y mandaré un mensaje muy claro para todos aquellos que desde el poder público y privado ejercen violencia contra la prensa sino romper con estas redes criminales que evidentemente requiere toda la fuerza del estado entonces ahí esa es la gran pregunta y sobre todo también Ernesto que tenemos claro la agresión contra Lidia y la agresión contra cualquier periodista lo que busca es tener un efecto multiplicador un efecto inhibitorio no solo para la persona agredida sino para todos los colegas del gremio para todos quienes están escudriñando y están investigando redes criminales complicidades temas de corrupción temas medioambientales es un mensaje muy claro para terminar Leopoldo que es algo que se me viene antes que te escuchaba no hubo no hay ninguna filmación no hay ningún rostro esto es quienes entraron a casa de Lidia dices voltearon las cámaras pero mientras llegan a voltearlas no hubo nada que documentara visualmente quienes fueron no hay señales en ese sentido llegaron encapuchados entonces en ese sentido es muy difícil pero digamos que se está siguiendo la cronología de adelante para atrás de la camioneta como llegó si hay cámaras Puerto Morelos es muy chiquito se está recabando evidencia sustantiva pero no las cámaras de Lidia no dan claridad sobre los rostros de estos sujetos lo que sí arroja también es que era gente que sabía hacer su trabajo porque entiendo que la casa de Lidia pues era una fortaleza en términos de o es así es gente profesional no era cualquier ladronzuelo que un día se le ocurrió meterse a una casa un domingo por la noche así casual estuvieron vigilando estuvieron vigilando evidentemente los movimientos de quienes cuidaban la casa tenían claro cómo tenían que moverse para eludir las cámaras y para moverlas ni alarma la desconectaron o sea sí tenían muy estudiado y evidentemente esto pues genera mayor angustia ¿no? y mayor porque dices bueno estos profesionales la pregunta es ¿quién los mandó? por las circunstancias la respuesta parecería obvia pero lo tenemos que confirmar a través de una investigación seria y diligente este dato que estás dando de Camel Nassif de Mario Marín y ¿quién pudo haber sido? pues habrá una hipótesis ahí varias hipótesis sobre este respecto ¿pudo haber sido? se abre la hipótesis de que sea Mario Marín quien haya mandado a hacer esto como una de tantas hipótesis que pueden ser de una amplia red que opera ¿qué pasa con Camel Nassif? pues Camel Nassif como sabemos es un empresario multimillonario que tenía la maquila ahí en Tehuacán Puebla que también muchas quejas en términos de derechos laborales recordarás el caso de Martín Barrios uno de los defensores de los trabajadores y trabajadoras allá que también se fue a la cárcel por órdenes de Marín en el contexto también de Lidia de lo que ocurrió con Lidia y Camel tiene influencia sobre muchos políticos relevantes a nivel nacional y también prófugo y también prófugo ¿dónde está? lo que ha lanzado de información información que ya se hizo público a partir de una carta que hizo la subprocuradora Sara Irene en el Universal que no tuvo mucho revuelo no tuvo mucho revuelo era una carta de respuesta a una columna que escribió Elisa Lanís y decía Camel está en Líbano se escapó a Líbano sabemos que semanas antes de que se girara la orden y es en ese momento que pues está revisando jurídicamente qué es lo que se puede hacer porque con Líbano no hay tratado de extradición y menos cuando se trata de nacionales con nacionales libaneses hay una protección del propio gobierno a su gente y hay que tomar en cuenta algo o sea Camel Nacid tiene muchísimos recursos Camel Nacid está fichado incluso en Estados Unidos porque es un ludópata que apostaba millones de dólares en Las Vegas tiene precisamente vínculos con mafias en aquel lugar en Las Vegas tiene vínculos con la mafia sirio libanesa es decir es un personaje peligroso y tiene casinos en Líbano y tiene casinos porque si le cortan el suministro de dinero de México o de Estados Unidos él no tiene ningún problema porque tiene ahora sí que flujo efectivo a partir de sus negocios en Líbano entonces esto es muy importante recalcarlo y otro personaje que parecería menor pero no lo es que es Adolfo Karam exdirector de la policía judicial también prófugo él tiene una empresa de seguridad en Puebla se dedicó a dar seguridad privada actualmente conformada conformada por policías locales ex policías locales y por lo tanto esa es una red de información valiosísima porque estos policías se mueven en estas redes criminales para saber los movimientos de la fiscalía en contra de ellos pero esta empresa de seguridad sigue operando actualmente bueno pues recordemos incluso que hasta Mario Marín hay denuncias no lo tenemos todavía corroborado pero es notario público tiene una notaría pública y sigue firmando entonces eso es increíble entonces sí necesitamos que se intervenga pues en esa notaría en esta empresa de seguridad que efectivamente está siendo utilizada para mantener mantenerse prófugos para escaparse de la acción de la justicia y bueno pues hay que ver lo que se viene a nivel internacional con Líbano a propósito de Camel Nacif pues habrá que estar pendiente en eso Epoldo muchísimas gracias gracias Ernesto gracias a usted por habernos acompañado Perspectiva Rompeviento TV nos vemos en un ratito